Considera tener un excelente servicio de telefonía, pues un reciente incremento de las tarifas del servicio de internet fijo y los diferentes servicios que presta Movistar, habría generado un desbalance económico a los bolsillos de sus consumidores. En un primer momento se habló de un incremento de 10 millones de soles, sin embargo, hoy Ocintel actualiza la cifra que asciende a los 20 millones de nuevos soles. Consideramos que incluso es más, ya los cálculos los hemos ajustado un poquito, son cálculos preliminares, pero tenemos entendido que podrían ser más de 20 millones de soles mensuales que estaría obteniendo por el incremento tarifario. El Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones, Ocintel, impuso una serie de multas que suman los 4.11 millones de soles a las cuatro principales empresas de telecomunicaciones. Así es, hablamos de Entel, Vitel, Claro y Movistar. Pero ojo, entre las más graves se encuentra la empresa Entel, que incumplió la verificación de identidad del usuario y promueve la inseguridad ciudadana. Que tiene que ver con no haber acreditado la verificación de la identidad a través de un sistema biométrico, o sea, del sistema de huella dactilar, reconocimiento de huella dactilar, y al no haber requerido el DNI previamente a la contratación y activación de 31 líneas móviles, y también por no haber emitido información exacta con relación a 65 líneas móviles, A esta empresa se le ha sancionado por un tema que es bastante importante y relevante con relegación a la seguridad ciudadana. La identificación del contratante al momento de adquirir una línea. Estamos hablando de una línea móvil que puede ser usada también eventualmente, y eso lo comprobamos a diario, para temas ilícitos. Temas de extorsiones, secuestros, o reventa de equipos en la calle, en mercados informales como en las Malvinas, en la Caquina, etc. Por haber incurrido en esta falta, se le multó con 2.458.049 soles. Por otro lado, a Vitel se le detectó que se encontraba faltando a uno de los indicadores de calidad. El tiempo te espera. Por haber incumplido un indicador de calidad, es decir, cuando un usuario abonado está llamando y uno tiene el sonido del teléfono, suena y suena y suena, pero nunca se establece la llamada, por el incumplimiento de ese indicador TINE, en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, se le ha sancionado a esta empresa más de un millón de soles en monto dinerario. De las cuatro empresas a las que se les ha interpuesto la multa correspondiente, tres de ellas habrían apelado a esta resolución. De la empresa Entel, Claro y Vietel han sido resueltas por nuestro consejo directivo. Se apelaron y han quedado también consentidas y en forma definitiva, y tienen esperito su derecho para recurrir a la vía judicial e impugnar esa resolución. Así es, un juicio que podría tardar en tener una decisión final entre tres, cuatro y cinco años para que finalmente puedan pagar su multa interpuesta.